En el Distrito Especial de Barranca Bermeja, el día de hoy, sobre las 2 y 30 de la tarde, recibimos una llamada a través del 1-2-3, donde la comunidad informa de una riña al interior de una vivienda en el barrio Las Américas de la Comuna 5. Al llegar nuestras unidades encontramos un hecho lamentable, dos cuerpos sin vida de dos femeninas. Asimismo, en el sitio es capturado Jorge Luis Hidalgo Caicedo, de 24 años de edad, quien sería el presunto autor material del homicidio de su propia madre y de una tía. Es de resaltar que les habría causado la muerte con un objeto contundente tipo martillo. Y de acuerdo a lo manifestado por sus familiares, esta persona sería paciente psiquiátrico. Estamos en el proceso de judicialización del victimario.